Así suenan las mezclas de DJ Yacel Este 14 de febrero Este 14 de febrero Lo pasaré con mi ex Con mi Xbox 360 Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver, 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 ver Yo quiero ver de bailar Yo quiero ver de melear Yo quiero ver de sudar Yo quiero verte brincar, yo quiero verte gozar Con este ritmo que está de moda, todo el mundo lo baila ya Con este ritmo que está de moda, todo el mundo lo gozará Con este ritmo que está de moda, todo el mundo lo baila ya Con este ritmo que está de moda, todo el mundo lo gozará Arriba las manos moviendo los pies, con el cal sonora te pone a prender Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, 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 yo quiero pés de bailar, yo quiero pés de melear Yo quiero pés de sudar, yo quiero pés de brincar, yo quiero pés de gondar Con este ritmo que te ruga todo el mundo lo vea allá, con este ritmo que te ruga todo el mundo lo gozará Con este ritmo que te monta, todo el mundo no baila ya Con este ritmo que te monta, todo el mundo no gozará Arriba las manos moviendo los pies, musical sonora te pone a prender DJ Yacel, llena por la mesa Acapulco Guerrero DJ Yacel Vida mía te invito a bañar, a la bella te llevaré Ambros míos vamos a nadar, a la mano vamos a meter El domingo te llevo a la playa y adentro del agua vamos a pescar El domingo te llevo a la playa y con mi banana vamos a bucear Vamos a bañar, vamos a nadar, vamos a pescar Vamos a bucear, vamos a bañar, vamos a nadar Vamos a pescar, vamos a bucear Y con mi banana abajo del agua y en el atamar Amigos míos me invito a bañar, a la bella te lo voy a llevar A todos los míos me invito a nadar, a la bella te lo voy a llevar El domingo te llevo a la playa, sobre mi banana la puede llevar El domingo te llevo a la playa, sobre mi banana lo llevo a pasear Vamos a bañar, vamos a nadar Vamos a pescar, vamos a bucear Vamos a bañar, vamos a nadar Vamos a pescar, vamos a bucear Y con mi banana abajo del agua y en el atamar Damas y caballeros, y llegó el sabor del señor costeño Y esto va para mi amigo Raúl Arce Records ¡Váñalo! ¡DiDiDiDiJ Justin! Una vez, una vez quise volar sin tener, sin tener a las ningunas Y el viento, que el viento me fue a arrojar a la orilla de la laguna Y el viento, que el viento me fue a arrojar a la orilla de la laguna Y que me voy, 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 que me voy para Guerrero Y como la mesa, la gente de San Juan Laguna Estudia y Conchopa Guerrero Musical, musical, sonora, sonora, sonora DJ Yazzle, en la torna mesa La paloma, la paloma que me quiera ha de ser, ha de ser de a las azules Para que, para que me de cariño, sábado, sábado, domingo y lunes Para que, para que me de cariño, sábado, sábado, domingo y lunes Que me voy, 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 que me voy para Guerrero Una vez, una vez quise volar sin tener Sin tener a las ningunas Una vez, una vez quise volar sin tener Sin tener a las ningunas Y el viento, que el viento me fue a arrojar a la orilla de la laguna Y el viento, que el viento me fue a arrojar a la orilla de la laguna Y que me voy, 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 que me voy para Guerrero Que me voy, 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 que me voy para guerreros Y esto para que la gocen, el Pinotepo Nacional Oaxaca, Gigantes de la Costa Producciones Boys, y mi amigo DJ Jody Hernández DJ Jazzel, en las jornamesas Y esto para que la gocen, los DJs de la Costa, en especial, el grupo Simplemente Brothers Goza, goza 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 Y la pata cantarea Y este es el sabor De musical Sonora DJ Jamel De la jornada El gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la cuna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se descoló por el corral de las gallinas Y decía El gallo me las pagas Con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata cantarea El gallo aprendió a nadar Y la pata cantarea La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!